Me presento ante ti, sin nada que ofrecer Y mi vida yo te ofrezco, yo la pongo a tus pies Te doy mi corazón, todos mis sueños son de ti Ofrenda agradable, quiero ser para ti Gracias, gracias Señor Jesús por amarme y cuidarme Y nunca abandonarme Gracias, gracias Señor Jesús por amarme y cuidarme Y nunca abandonarme, mi Jesús Jesús Me presento ante ti, sin nada que ofrecer Y mi vida yo te ofrezco, yo la pongo a tus pies Y te doy mi corazón, todos mis sueños son de ti Ofrenda agradable, quiero ser para ti Gracias, gracias Señor Jesús por amarme y cuidarme Y nunca abandonarme Gracias, gracias Señor Jesús por amarme y cuidarme Y nunca abandonarme Elevo a ti mi canción Mostrado en adoración Son de Jesús Jesús, es por tu misericordia Es por tu misericordia Que hoy podemos cantar Gracias, gracias Señor Jesús por amarme y cuidarme Gracias, gracias Señor Jesús por amarme y cuidarme Y nunca abandonarme Y nunca abandonarme Gracias, gracias Señor Jesús por amarme y cuidarme Y nunca abandonarme Amén, mi Jesús, Jesús.